Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo Padre Santo, no ruego solamente por ellos sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí que todos sean uno como tu Padre estás en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que en el mundo crea que tú me enviaste yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté para que contemplen la gloria que me has dado porque ya me amabas antes de la creación del mundo Padre justo, el mundo no te ha conocido pero yo te conocí y ellos reconocieron que tú me enviaste les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, qué lindo que es esto que Jesús aquí está declarando y nos está mostrando este proyecto de Dios va evalañando y chara hoy postaba y este es nuestro camino de vida cristiana al final de cuentas es la unidad que todos sean uno y él mismo se pone después como ejemplo como tú estás en mí, yo estoy en ti como yo y el Padre somos uno la comunidad entonces queridos amigos vamos hacia una comunidad que vive esa presencia salvadora esa presencia de resucitado esa presencia de gracia de Dios que nos fortalece a nosotros y vamos a le 그 약 10 y vamos a le evitar añadirle este tiempo pascual la presencia de doors que nos fortalece a nosotros y sale Jennifer la fuerza del Espíritu que nos va a renovar de los espirituales y還是ль que nos fortalece y nos fortalece que nos estuve que nos fortalece elimmice la Victoria de esta presencia del Espíritu y cuando nos fortalece y se fortalece incluir que nos fortalece y nosotros Esta no es la idea principal, o mejor dicho, no quedar simplemente en las ideas, no quisiera utilizar esa palabra, sino que quisiera utilizar la misma palabra bíblica. Este es el Evangelio, este es el Evangelio, verdaderamente queridos hermanos. Esta es la propuesta de vida de Dios, que nosotros seamos uno, como tú y yo somos uno, el Evangelio de Jesús. Pero esto entonces nos da a entender que nuestro camino de vida cristiana va. El Evangelio ya es Catán, pero el Evangelio ya es Coyahoy, como cristiano. Y la unidad, la unidad significa que todos nos amamos, que todos nos queremos, que todos nos preocupamos de los demás. En la comunidad no tiene que haber pobreza, no tiene que haber gente que pase necesidades. Ahora estamos diciendo, ¿verdad? Entonces que todos viviremos mejor, eso es lo que estamos diciendo. Bueno, muchas gracias. Ya me han de agradecido, pero ya se acabó bien. Porque eso significa esto mismo, ¿verdad? Que todos sean uno significa. Porque la estaremos mejor, pero algunos llegan. La estaremos mejor, doy coño, y este llegan, entonces, allá va. Ojalá, verdaderamente, y esto es lo evangélico, ¿verdad? Esto es lo que Dios nos pide. Que todos verdaderamente estemos bien. Que todos vivamos la dignidad de los hijos de Dios. Eso quiere decir, ¿verdad? Esa es la propuesta del Evangelio. Vamos a seguir, vamos a escuchar esta frase, vamos a comenzar a luchar, ¿verdad? Con estos ideales, como el Señor nos está diciendo. ¿Cuál es entonces este lindo proyecto de Dios? Y el vivir en la unidad, así como vive la misma Trinidad. Y Andrés Goyeco va a poner desde el libro del Génesis mismo, si nosotros miramos Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿verdad? Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí está entonces como una síntesis que está haciendo San Juan. El hecho de ser, hagamos el hombre, imagen y semejanza, el hecho de ser imagen y semejanza de Dios, quiere decir que nosotros tenemos que trabajar por el hombre, por la persona, por cada uno de nosotros para que podamos llevar adelante este proyecto de salvación. Salvación quiere decir realización. Realización quiere decir felicidad. Quiere decir que entre lo que te ha llevado y como nada, nadie tiene que sufrir a causa de la pobreza. Nadie tiene que sufrir a causa de las imposibilidades, de que las riquezas que Dios nos ha dado lleguen también a Él, a su familia, a la comunidad, todos juntos. Entonces, Que todos sean uno. Que así sea. Que así sea.